En el 2017 Netflix nos sorprendió con una película, esta era de comedia oscura o comedia negra como prefieran llamarla, dicha película fue una sorpresa que a más de uno gustó y se creía que no tendría secuela alguna, pues salió en un contexto donde había películas más interesantes e imponentes en Netflix, pero pasaron dos años para que Netflix nos sorprenda con una secuela de esta simpática película, la cual a más de uno dejó impactado, esa película se titula La Niñera, una mezcla simpática de sangre y humor que más de uno aclamó, el día de hoy les daré mi opinión sobre lo que parece ser una nueva franquicia slasher, comencemos. La primera parte de La Niñera nos narra como la vida de Cole Johnson cambia luego de descubrir que su Niñera forma parte de un culto satánico que necesita su sangre para poder cumplir con sus deseos más íntimos, cosa que atemoriza a Cole luego de ver cómo matan a un sujeto, ahora irán por su sangre, por lo cual Cole deberá sobrevivir si no quiere ser el nuevo sacrificio de este culto. Por otra parte, la segunda parte de La Niñera nos narra la vida de Cole dos años después de los eventos que vimos en la primera parte, ahora Cole trata de olvidar su pésima experiencia con el culto, especialmente porque nadie le cree lo que vivió, sin embargo, y para disgusto de Cole, el culto satánico regresa y querrán tomar venganza de Cole quien ahora deberá sobrevivir junto a una misteriosa chica llamada Phoebe. Seré sincero, amé cada película de La Niñera, mezcló muy bien la comedia con la sangre y el terror. No solo eso, es de las pocas películas del género slasher que no abusa de los momentos candentes, pues la mayoría del tiempo veremos a Cole escapando y luchando por vivir y a sus acosadores buscarlo sin fin. No hay desnudos ni besos a lo loco, simplemente sutiles referencias a películas slasher y la cultura geek, cosa que empodera la película, pues usa las referencias a su favor para atraer al público millennial que ya está saturado y hostigado de películas donde hay un villano que mata por resentimiento o por algún trauma del pasado. En La Niñera, los villanos tienen motivaciones considerablemente creíbles y naturales, bueno más bien motivaciones burdas, pero eso se debe a que la película no fue concebida como una cinta de terror seria, más bien como una comedia oscura con tintes de parodia al género slasher. Cada personaje de esta cinta es una sutil parodia a personajes de los slasher, pero con otro punto de vista, por primera vez veo a un personaje moreno que no solo es un villano slasher, sino que se burla de sí mismo por el contexto. Eso hizo que John sea mi segundo personaje favorito. Luego tenemos a Max, quien no es solo el chico guapo con músculos y mente homicida, sino que también es una burla del personaje en el género, ya que no se comporta como debería y suele actuar de forma ridícula y entrañable. Luego tenemos a Sonia y Allison, quienes son más que chicas bonitas y una parodia de dichos personajes en el género. Sin duda, las palmas se las lleva Bea, la niñera de Cole, pues tiene motivaciones creíbles, al menos en la segunda entrega, y es divertida, una villana muy divertida. Desafortunadamente, los nuevos integrantes del culto en la segunda parte se quedan cortos debido a que en esta película se empeñan en hablarnos más de los integrantes originales que en los nuevos, lo que es frustrante, pues estos personajes son interesantes y similares a los integrantes del culto original. Aunque admito que ver a Melanie como villana fue algo refrescante para esta franquicia, pues no esperaba que la mejor amiga de Cole se pusiera en su contra, aunque bueno, esperemos que esta fórmula no se repita o mejor dicho no sea abusada. Y ya que me fui de lengua, sí, la película tiene una fórmula única, que es darnos sangre y terror por medio de plot twists muy ingeniosos, pero que a la larga pueden aburrir, y es mi máximo temor a la hora de que nos revelen una tercera parte de la niñera, pues personalmente la niñera ya acabó, pero la escena post crédito y algunos datos al aire me dan indicios de que veremos una secuela más, yo espero que no, mejor que me deje con ganas de más a que me aburran con secuelas innecesarias. Y bueno, discrepo un poco con las personas que mencionaron que la segunda entrega era una secuela innecesaria, pues personalmente la secuela nos dio más de lo que esperábamos, nos reveló un cambio en Cole quien no solo supera su estrés generado en la primera entrega, sino que también cambia su actitud por conocer a Phoebe, personaje que fue hecho como contraparte de Cole. Otros aspectos que me gustaron de la cinta es que tiene una banda sonora única, cada música le queda como anillo al dedo a los momentos tensos o a los momentos moderadamente melosos o momentos cómicos. Y ya que toqué ese tema, la comedia de la niñera es ingeniosa, rematada y llena de referencias, cosa que difícilmente aburre, pues tienen referencias poco usadas y que será tarea de ustedes descubrirlas, aunque algunas no requerirán mucho esfuerzo, asimismo los momentos graciosos son reforzados por la actitud de los personajes, ya dije que son parodias de personajes del género y una burla de ellos mismos, las muertes son muy ingeniosas, parecían sacadas de una versión Darks de mi pobre angelito o adorable criatura, cada muerte estaba dotada de sangre justificada y alguno que otro momento tenso. Para culminar, mencionaré que la película aprovecha su fotografía y ambientado, pero no se salva de las fallas, pues por momentos veremos malos cortes entre escenas y por momentos, por momentos, sentiremos que algunas escenas estaban de más o que algunos personajes estaban de más. Pero bueno, ambas películas terminan como el remake de Chucky, por alguna razón sentirás que son malas pero cuando las ves y las conoces más de cerca verás que son buenas a su estilo. Y no olviden ver mi video sobre Chucky, quizá y me anime a sacarle otro video o no. Listo, eso fue todo por esta ocasión, perdón si el video se sintió relativamente corto pero es una opinión, si fuera una crítica entonces hubiera hablado más a fondo de cada aspecto de estas películas, pero no me dio gana de usar ese formato, yo les recomiendo esta cinta porque si es que ustedes buscan algo divertido para pasar el rato, la niñera es su opción idónea, del 1 al 5 le doy un 4 y raspando. Los aspectos negativos en esencia son pocos, pero en estos tiempos, ver este tipo de errores es algo imperdonable y la pandemia no es excusa. Ya sin más que decir, no olviden suscribirse al canal, likear el video y compartirlo, síganme en las redes sociales para más contenido y recuerden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.